Hola, soy Jorge Escobar, este va a ser un video corto, salió la noticia de que acaba de salir la aplicación de Switch para Nintendo Switch, entonces la voy a buscar ahorita. Entonces, estoy en el menú principal, me voy a la Nintendo eShop, todavía no sé si está en el mercado mexicano, pero ahorita veo. Debe de estar. Probablemente en destacados, no. Aumentos recientes. Ya se pueden comprar estos juegos, esos los vi anunciados hoy también, los de Riot. Estos. Pero. A meter Switch. Mira, aquí está. Ok, con. Y vamos a ver si sale. Ahí está. Eh. Si acaba de salir ahorita, no tiene mucho. Entonces, ahora lo único que voy a hacer es descargar. Ay. Gratuitamente mueve la jeta ahí. Andale. Eh. Espero que no me cobre nada. Creo que no. Nada más descargar. Ok. Y le damos cerrar. Y creo que ahí va a empezar a descargar, obviamente, ¿no? Entonces. Este. Estaba yo jugando Metroid Dread. En. Pues en el Nintendo Switch, obviamente, pero. También ya lo tengo en emulador. Y. Me dan ganas de acabarlo de nuevo en emulador. Porque se ve mil veces mejor en emulador que en el Nintendo Switch. Parece que ya lo bajó. A ver, vamos a ver. Obviamente. Tener Twitch en el Nintendo Switch implica muchas cosas que los padres de familia van a tener que tener mucho cuidado a la hora de darle el Nintendo a sus hijos, ¿no? A ver. Me imagino que tengo que firmarme para poder. Ah, no. Mira, ya se puede abrir algo. Ah. Pues vamos a. Por favor, que no sea algo malo. Jejeje. A ver, 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 ver en directo. Obviamente, si eres un adulto y tienes un teléfono, está mil veces mejor ver en el teléfono. What? Ah, creo que es un comercial. Ah. Ah. No me lo puedo saltar. Ah. No. 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 No hay que entrar ahí. No. 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 No lo puedo identificar. Andale Mejor creo que va a ser más fácil Aunque escribir con un control No es óptimo Pero pues ahí está Metroid A ver si con eso me encuentro Metroid Fusion Prime Hunter Super Metroid Droidred Espera un momento Aunque el canal solo es adecuado Ah ya Eso es buena señal porque quiere decir Que no va a haber comerciales Si no Vaya lleva Solo significa que los comerciales Pueden ser dirigidos hacia adultos Con cerveza no alcohol No ¿Me puedo utilizar? No pero no Bueno ahí está ya Ah creo que está Ya avanzadón eh Ya tiene correr Ya va casi al final creo O está cerca del final Me pregunto si puedo chatear aquí Ok Que lo dudo mucho Pero No Creo que no puedo chatear aquí Obviamente Se puede conectar un teclado al Nintendo Switch Entonces no debería ser un problema Tal vez si juego Mi avatar Simplemente reproducir Tiene como un poco de lad Pero obviamente La memoria RAM del Nintendo Switch Está limitada Entonces no Ahí está el chat creo A ver Vamos a movernos tantito de aquí Participa en la conversación En este caso Con su dispositivo Para unirte el chat Ah Se tiene que hacer a través del teléfono Ok Supongo que tiene sentido Es más fácil Chatear en el teléfono Que hacerlo aquí Pero bueno Eso es el Esto es la aplicación ¿No? Esto es un video Esto no Esto ya no es en vivo Pero puede ser un buen experimento Para ver si efectivamente Sirve Esto parece que soy el que está jugando Esa es un blazer Es en juego Espero No Es un juego de fútbol 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 Es un juego de fútbol